La fascinación por el éxito de Netflix El Juego del Calamar se extiende por el mundo. En este centro de la cultura coreana de Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, los fanáticos pueden participar de una versión real de la serie surcoreana, claro, menos sangrienta. En la serie, los jugadores compiten en juegos infantiles para ganar el equivalente a 38 millones de dólares. Pero si pierden, lo pagan con la vida. Aquí, el objetivo es la diversión. La iniciativa responde al furor que ha generado el Juego del Calamar en prácticamente todo el mundo. El thriller distópico surcoreano se ha convertido en el mayor lanzamiento de la historia de la plataforma de streaming, con más de 111 millones de reproducciones desde su estreno a mediados de septiembre. En la propia Corea del Sur, algunos pequeños comerciantes ya se benefician con el éxito de la serie, como este fabricante de un dulce típico del país, dalgonas. Squid Game rescata este dulce tradicional. En uno de los desafíos, los participantes deben cortar formas como estrellas o sombrillas en una dalgona sin que se quiebre. Y quien fracasa, muere. Para la grabación, la producción contrató a esta pareja experta en el dulce para fabricarlo en el lugar. Y ahora, su puesto callejero en el distrito de teatros de Seúl se ha convertido en uno de los sitios más populares de la capital surcoreana. Claro que estoy feliz porque a mi negocio le está yendo bien. Y me alegra que la dalgona se haya vuelto famosa en otros países. El éxito es tal que muchos deben esperar durante horas por su dulce. Vine a comprar dalgonas, pero me voy con las manos vacías porque me dijeron que tenía que esperar seis o siete horas. Mientras tanto, en la vecina China, la serie no está disponible. Pero eso no impide que igual sume fanáticos. La audiencia china ha conseguido esquivar los controles en internet para ver la serie, especialmente mediante páginas de descarga ilegal de fácil acceso. En ciudades como Shanghái también se han vuelto muy populares las dalgonas. Y los disfraces y máscaras de la serie ya empiezan a inundar las plataformas de comercio digital del país. Gracias por ver el video.